Miquel Iceta, muy buenos días. Le pido que nos psicoanalice al señor Torra, un presidente que tarda dos días en condenar la violencia, que en pleno caos se calzan las zapatillas para cortar la P7 y que ahora pide repetir el 1 de octubre. Pues la verdad es que el presidente Torra es un electrón libre, es una persona que yo creo que en estos momentos no es precisamente la más adecuada para ejercer funciones de gobierno. Él es un activista, él probablemente estaría permanentemente en la calle con los sectores más radicales y en cambio es quien tiene que representarnos a todos y quien tiene que garantizar los derechos de todos. Yo creo que él mismo lo dijo, dijo literalmente, yo no soy persona para presidir una autonomía y resulta que la Generalitat de Cataluña es una autonomía y lo va a ser, yo creo que para siempre, pero vaya, para muchísimo tiempo. Y por lo tanto si uno mismo dice yo no sirvo para esto, pues la verdad es que yo no entiendo cómo nos está planteando el renunciar a su cargo y dejar que otra persona intente hacer lo que él no es capaz, que es asegurar la convivencia, asegurar la seguridad de todos y también el autogobierno, porque con su actitud, con su posición política, él lo que está volviendo a poner en riesgo es el autogobierno de Cataluña, que es lo último que puede hacer un presidente de la Generalitat. Ayer, señor Cieta, me contaron algo inquietante. ¿Sabe usted que, bueno, pues su propuesta de nuevo referéndum generó mucho malestar entre los propios, también entre sus socios de Esquerra Republicana, que no sabían nada, y me cuentan que en esa reunión posterior les dijo Torra, miren, yo tengo 55 años, unos hijos ya mayores, ¿qué significa eso? ¿Que no tiene nada que perder? Claro, pero es que un presidente de la Generalitat, un presidente del gobierno en general, no puede solo tener en la cabeza su persona, su interés. Él precisamente lo que tiene que hacer es interpretar el interés general, defender los intereses de la mayoría. Es que una persona que dice, yo ya no tengo nada que perder, bueno, es la menos adecuada para ejercer ninguna función de responsabilidad institucional. Y yo creo que esto ayer se puso en evidencia hasta ese extremo, que la gran propuesta política que hace Torra, que no es otra que repetir todos los errores que nos han llevado hasta aquí, no lo había comentado con nadie de su gobierno. En estos momentos se representa solo a sí mismo. Está claro que tanto Torra como Puigdemont se han instalado en el cuanto peor mejor. ¿Qué es lo que están buscando? ¿El famoso momentum? Es decir, generar un caos para que el Estado tenga que ceder. ¿Cuál es la estrategia aquí, señor Iceta? Bueno, yo creo que tiene usted razón, ellos están en el cuanto peor mejor. Pero es que el Estado no va a ceder, no puede ceder. No se va a producir un referéndum, no se va a producir la independencia. Sí, puede haber en ciertos momentos desórdenes públicos, pero el Estado tiene que responder a sus propias leyes y a su propia lógica. Por lo tanto, yo creo que ellos tienen en la cabeza la creación de un caos imposible que la sociedad catalana no va a seguir. Una cosa es que mucha gente quiera manifestar su contrariedad con respecto de la sentencia, pero no hay muchos catalanes que quieran hundir a Cataluña. Y entonces, algunas de las cosas que están proponiendo solo tienen como objetivo hundir a Cataluña. ¿Cómo piensan que se perjudica al Estado, al conjunto de España, cerrando un aeropuerto? La primera víctima, la primera perjudicada de este tipo de actuaciones es la propia Cataluña, nadie más. Sin duda, tampoco se entiende que Torra, el jefe de los Mossos, reprima a los manifestantes que envía al aeropuerto precisamente activando a ese tsunami democrático, animando a que sigan las acciones sorpresas de ese tsunami democrático. Le quiero preguntar por Puigdemont, porque lo que hemos sabido es que se ha puesto a disposición de las autoridades belgas después de esa nueva euroorden del juez Llarena. ¿Qué cree que puede pasar? Pues yo no lo sé, no soy experto en la materia, pero por lo que me decían, la tramitación de la euroorden va a tomar todavía unos días, y por lo tanto no deja de ser un cierto brindis al sol, porque probablemente hoy el juez le dirá, oiga, si yo necesito que usted se presente, se lo diré. Yo creo que estamos en ese momento en el cual ha llegado la reiteración de la euroorden, entonces la justicia belga deberá examinarla y decidir. Se había especulado con la posibilidad de que Puigdemont decidiese cambiar incluso de país de residencia para hacer más difícil la actuación judicial, parece que no está siendo así. En todo caso, el procedimiento de la euroorden está muy tasado. La justicia española lo que ha hecho es, después de que ha recaído sentencia sobre los que sí dieron la cara, pues intentar recuperar que sean enviados a España aquellos que decidieron fugarse. Torra aniga a la autoridad del rey y luego le envía una carta pidiéndole que medie, bueno, después de la sentencia, y bueno, pues nos llama mucho la atención que diga que Sánchez no le llama. Escucha lo que ayer confesaba en TV3. Reis, que arran de la sentencia, qui m'ha d'enviar un whatsapp és ell i dir, lamento molt aquesta sentència. I no ho ha fet. No ho ha fet. Ningú del Partit Socialista ha lamentat aquesta sentència. ¿Y el rey? ¿Vostè també demanava parlar amb el rey? El rey m'ha contestat. ¿Y qué li ha dit? M'ha dit que passava la carta al president Sánchez. Bueno, pues el rey ha contestado, le ha enviado la carta a Moncloa, al presidente Sánchez, pero claro, está esperando un whatsapp que no llega, un whatsapp donde Sánchez le diga siento mucho la sentencia, señor Iceta. Pero es que yo creo que, en fin, cuando dice estas cosas, él quizá las cree, yo no quiero poner en duda su palabra, pero ¿cómo le va a decir un presidente del gobierno que no está de acuerdo con una sentencia judicial? A ver si se enteran. España es una democracia, un estado de derecho, con separación de poderes. Y por lo tanto, cuando la justicia, en este caso, la sala segunda del Tribunal Supremo, dicta sentencia y lo hace por unanimidad, ningún responsable político le va a decir, ah, pues no hagamos caso. Él mismo, él le envía una carta al rey y luego hace una mueca, un aspaviento, porque el rey la envía el presidente del gobierno, pero ¿qué no sabe que en una monarquía parlamentaria el rey ejerce de jefe del Estado, pero no se le puede intentar llevar al terreno de la actuación política concreta? Es que si no sabe esto, ¿cómo es que se ha puesto de presidente de la Generalitat? Es que parece imposible. Yo, la verdad, algunas cosas no las entiendo. Y luego, creo que el presidente Torra tiende incluso a olvidar lo que él dice. Este verano dijo de forma así muy solemne, muy enfática, la próxima etapa política es de confrontación. ¿Lo dijo él? Entonces, ¿cómo espera que los demás acojan con seriedad, con rigor, una carta, un WhatsApp? Es que si él ha dicho que lo que quiere es confrontar, que es todo lo contrario a dialogar. El diálogo ha de partir del reconocimiento de las reglas del juego, del reconocimiento de la legalidad. Dice, no, yo es que la legalidad no la reconozco, pero eso sí, quiero hablar. Oiga, si quiere usted hablar, pues de una conferencia, pero si quiere hablar con responsables políticos, si quiere promover un diálogo de verdad, una negociación de verdad, lo primero que ha de hacer es reconocer el marco legal. Por cierto, un marco legal que se puede reformar a través de las mayorías y los procedimientos establecidos. O sea, que no es una cosa que sea inamovible, pero mientras una ley está en vigor hay que cumplirla. Mientras un tribunal dicta una sentencia, hay que cumplirla. No hay otro camino. Dice, no, aquí es importante que me digan su opinión. Oiga, no, lo importante es que cumplamos las sentencias. Luego cada uno tendrá su opinión. Y hay mucha gente que le ha parecido que esta sentencia es en exceso severa. Pero eso no quita a que hay que cumplirla. Imagínese usted que solo cumpliéramos las sentencias con las que estamos de acuerdo. O que solo cumpliésemos las leyes con las que estamos de acuerdo. Que yo me empeñara a ir por autopista a 220 por hora. Sencillamente porque creo que 120 o 110 es poco. Es inaceptable. Por lo tanto, o aceptamos las reglas básicas o aquí no hay manera de establecer un diálogo de verdad. Pero, señoriceta, le reprochan hoy a usted que ayer la Diputación de Barcelona, controlada por el PSC y también por Juntspark Cataluña, se sumara a las instituciones catalanas que pidieron la libertad de los presos, la amnistía. Es cierto que la presenta, el PSC, Nuria Marín votaron en contra, pero ella lo que dijo es que pese a la moción, bueno, no harían nada contrario a la ley. El PP lo que les está pidiendo es que rompan todos los acuerdos que tienen con los partidos independentistas. Hasta 40 en Cataluña. ¿Qué responde usted? ¿Ellos qué quieren? ¿Que entreguemos la presidencia de la Diputación de Barcelona a un independentista? ¿Eso es la gran propuesta política del Partido Popular? Yo la verdad no les entiendo. En la Diputación de Barcelona se toman, como en todas las instituciones, los acuerdos por mayoría. Y efectivamente, en la Diputación de Barcelona hay una mayoría que es contraria a esa sentencia. Y entonces el PP dice, no, pues regalémosles también la presidencia, que lo tengan todo. A mí me parece muy absurdo que escuchen un poco más a personas como Manuel Valls, que nos ha hecho el gran regalo de que en Barcelona no hay un alcalde independentista. Ellos dicen, no, no queremos a los independentistas, pero eso sí, que los socialistas les regalen cuantas más responsabilidades mejor. ¿Es mejor un gobierno sin socialistas? ¿Es mejor que el presidente de la Diputación sea un militante de Esquerra Republicana o un amigo de Puigdemont? Eso es lo que dice el PP. Hombre, por favor, que se piensen las cosas un poquito y que tengan también un poco de modestia. Yo recuerdo que cuando gobernaba el PP, pues aquí se hacían referéndums ilegales, se declaraba la independencia. Hombre, un poco de prudencia, un poco de modestia y sobre todo contribuir a la unidad de los demócratas y los constitucionalistas. Eso es lo que yo espero del Partido Popular y la verdad es que no lo veo cuando lo necesitamos más. Pues, señor Iceta, muchísimas gracias. Alejandro Fernández, presidente del PP en Cataluña, luego tendrá la oportunidad de responderle. ¿Qué pronóstico hace para la protesta de hoy, para la huelga de hoy? ¿Cree que se va a parar Cataluña como pretenden los sindicatos independentistas? Pues, la verdad es que yo creo que si midiéramos solo las decisiones de trabajadores de no ir a trabajar hoy, la huelga no sería un éxito. Pero realmente, para intentar que sea un éxito, el independentismo lo que va a hacer es intentar perjudicar a la movilidad. Y, por lo tanto, es posible que haya una apariencia de mayor seguimiento, pero no tanto por la voluntad de la gente, sino porque realmente mucha gente hoy preferirá quedarse en casa y no buscarse líos, sabiendo que tendrá mucha dificultad para llegar a su puesto de trabajo. Eso es lo que decidió, por ejemplo, SEAT. Dijo, mira, si no van a poder llegar los trabajadores, pues yo cambio la producción para otro día, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber un seguimiento, pero que realmente habría que ser capaces, que es muy difícil, en separar lo que es el seguimiento de un trabajador, un sindicato que decide realmente hacer huelga, del trabajador que, por dificultades de movilidad, de transporte, porque se han cortado las carreteras o se ha cortado una vía del tren, no puede llegar a su lugar de trabajo. Pues, muchísimas gracias. Teníamos preocupación esta mañana por si el señor Iceta podía llegar a la delegación de Antena 3 en Barcelona. No ha tenido mayores dificultades.